Sube, sube sin agua, pero están secos, secos, secos acá, hombre. Sube, sube sin agua, pero están secos, 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 secos. Sube, sube sin agua, pero están secos, 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 secos. Sube, sube sin agua, pero están secos, 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 secos. Sube, sube sin agua, pero están secos, 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 secos. La paz está abriéndote ¡Gracias! Apártame con ti, si un cantafismo me derrumbará Trenera de la luz, por tal que todos los días ahí quedarán Apártame con ti, si esa maldita muy traicionera Convíe la luz que se destruyó, apártame con ti ¡Gracias!